Ejercicio para cuando te encuentres enfadado o triste. Te pasa que hay días en los que te levantas de mal humor, enfadado o triste. Quizá no te gusta el trabajo que haces, has discutido con tu pareja el día anterior o estás incluso desmotivado. Tu mente se enfoca en todos esos aspectos y al final hacen que tu estado emocional se vuelva más negativo. Vamos, es como si te estuviera retroalimentando constantemente. Te propongo el siguiente ejercicio. Cuando notes que es un día de esos en los que lo ves todo negativo y no te sientes bien, coge una hoja de papel, un bolígrafo y empieza a escribir todos y cada uno de los motivos por los que sientes gratitud. Cuando hagas este ejercicio vas a descubrir dos cosas. Y es que tienes más motivos para agradecer de los que pensabas. Y mientras escribías la lista tu estado de ánimo ha cambiado a mejor. Este es solo un ejemplo muy sencillo de cómo funciona tu mente cuando la enfocas hacia el lugar y el momento adecuado. En este caso la gratitud. Cuéntame en comentarios, ¿harás este ejercicio o ya lo has hecho alguna vez?